A dejar la víbora chillando con el reportaje especial, déjame regresar al tema de Sandra Cuevas, porque hay otro video que me preocupa. Sandra Cuevas inicia sus recorridos por la Ciudad de México porque ella sigue con su idea de que tiene posibilidades de convertirse en jefa de gobierno, a pesar de que le han dado la espalda hasta en el frente amplio opositor, ese que tiene como aspirante a nivel nacional a Xochitl Gálvez. Ya el PRI, el PAN y el PRD mostraron sus cartas y ahí no está Sandra Cuevas. Y creo que en su soberbia y no sé si hasta su narcisismo, Sandra Cuevas debe de medirle el agua a los camotes para que no vaya a provocar una tragedia. Está este otro video. Bueno, primero muéstrame el que me proyectabas hace rato, David, en donde dice no me voy. Esto ocurrió en la central de Abastos de la Ciudad de México. Échalo, David. Bueno, no solamente ese. Ahora este, David. Por eso digo, Sandra Cuevas debe de ser responsable. Porque si no, si sigue por ese camino, va a ser la causante de una tragedia. Échalo, David. Gracias. Pues yo no sé, mi querido Ricardo, tú sabes más que yo, pero en Barrio Bravo la gente no anda con fregaderas y no queremos que un enfrentamiento vaya a provocar alguna agresión de la que después nos estemos lamentando. Por eso hay que responsabilizar, hacemos responsable a Sandra Cuevas, quien ha pedido licencia como alcaldesa en Cuauhtémoc, para estos recorridos, pues de estas grescas, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, definitivamente me parece una irresponsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que esta persona, Sandra Cuevas, se ha caracterizado por agredir a las personas, ha ido con estos personajes que incluso han sido señalados como de formar parte de la Unión Tepito, ha ido a diferentes partes de la alcaldía Cuauhtémoc a agredirlos, a golpearlos incluso, y bueno, pues ahora se le ocurre meterse a Iztapalapa, a Iztapalapa de Cuitláhuac, y ahí en los barrios no la quieren. Creo que ella no tiene ni la menor idea, es alguien del norte de la Ciudad de México, ella es oriunda de Azcapotzalco y no ha ido a Iztapalapa o no tiene conciencia de lo que sucede ahí. No es que especialmente la gente de Iztapalapa sea agresiva, sino temperamental. La gente es temperamental, no se deja pasar encima por los abusadores ahí en San Lucas, en San Pablo, en San Pedro, en los diferentes barrios que conforman la mítica alcaldía Iztapalapa, Sandra Cuevas no es bien recibida. No es bien recibida porque ha dado pruebas de soberbia, de engreimiento, de agresividad, y bueno, pues le cobran un poco de lo que ha hecho alrededor de la alcaldía de Cuauhtémoc, y fíjate nada más su irresponsabilidad, porque en el primer video que veíamos, hay que notar lo que está haciendo. Ella es la que está agrediendo a estas personas, porque ella está subiendo la cuatrimoto en un lugar que le están diciendo, este no es un paso para una motocicleta, pues es un paso peatonal, no puede pasar por ahí. ¿Y qué es lo que hace esta señora? Eso debería de ser incluso motivo de una demanda. Enciende la cuatrimoto y se las arroja. Entonces estos personajes que están ahí, esta gente, pues para la cuatrimoto, porque se ve que son personas forzudas, tenaces, y avanzan para detenerla, pero la señora encendió la cuatrimoto y se las echó encima. Si alguno de ellos da un paso a un costado o alguien la suelta, pues los podría atropellar, y quién sabe, podría haber herido gravemente a varias de estas personas. Entonces Sandra Cuevas es muy irresponsable y ya se da cuenta como Xochitl Galvez que ha vivido en una burbuja, porque fuera de todos estos personajes que están fuera de las inmediaciones de la Cuauhtémoc, a Sandra Cuevas no la quiere la gente. Esa es la realidad. Se puede asomar ahí por los ocho barrios de Iztapalapa, en ninguno la van a aceptar. Se puede asomar a las colonias aledañas, a las alcaldías aledañas, y tampoco la van a aceptar. ¿Por qué? Porque se sabe perfectamente que es una mujer agresiva. Y acuérdese usted, como dice el dicho, la violencia genera violencia y ella ha sido especialmente agresiva con la ciudadanía. No estamos a favor de que haya ningún tipo de represalia contra ella. Creemos que suficiente tiene ya con el repudio que está ahorita palpando. Yo no sé de dónde saca esta obstinación. Ya el propio frente, a pesar de que son muy, muy, muy descocados, se habrán dado cuenta de que le falla un tornillo. De verdad, yo estoy muy preocupado porque sí creo que le falla un tornillo y les arroja la motocicleta, la enciende. Si usted se da cuenta, arroja hasta humo, porque está encendida esa cuatrimoto. Entonces, es una mujer violenta y ellos reaccionan de la misma manera. Ahí sí que, como decía Germán Martínez Cázares, ella se tomó, se topó con pared, mi querido Vicente. Mi querido Ricardo, a ver, nada más para cerrar este tema de Sandra Cuevas, no solamente soberbia, sino también ignorante. Ojo con lo que estoy diciendo.